Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los compañeros y los televidentes. Bueno, una triste realidad, el cual tenemos que vivir necesariamente en nuestro país. Un indigente. Vamos a poner en contexto, porque estamos frente mismo a el sector de urgencias del hospital distrital de la ciudad de Presidente Franco. ¿Dónde estaba esta persona que literalmente se encontraba en el suelo? Pero había llovido. De hecho, que en todo el día aquí en el este del país se registró una importante precipitación. Y bueno, esta persona estaba semidesnuda. Estaba también en el suelo. Vamos a mostrar dónde estaba, que estaba a pasos nada más de la sala de urgencias, la sala de urgencias justamente del hospital distrital de Presidente Franco. Acá estaba esta persona frente a este domicilio. De hecho, que se puede ver todavía algunos rastros de la ropa, de algunos utensilios también que esta persona estaba teniendo. Los vecinos, pobladores del lugar le acercaron también para que pueda tomar algo de agua, pueda resguardarse. Pero finalmente ya había una necesidad imperante para que esta persona pueda ser atendida en el centro asistencial. Así que ellos se movieron, pidieron ayuda, pidieron de alguna manera socorro también y agarraron esta silla de ruedas para posteriormente también que se le pueda dar esta atención médica que él necesitaba. Es una triste realidad porque estamos hablando de que es un ser humano, compañeros y televidentes. Y la lluvia, él estaba acostado, estaba inconsciente y estaba totalmente a la interperie. Llegaron hasta este lugar y bueno, ahí ya los vecinos de alguna manera, ante la insistencia obviamente, ya procedieron a que se le pueda atender a esta persona. Lo que nosotros tenemos hasta el momento es que él no tiene familiares, o sea, no se le está encontrando a los familiares. Obviamente imaginamos que tiene algún tipo de familiar, pero no se le está encontrando a su familiar, pero sí que ya se encuentra bien. De hecho que según los médicos tratantes, él estaba bajo los efectos del alcohol. Estamos hablando también de una persona en situación de calle que no tenía documentos, no tenía aparato celular, prácticamente no tenía nada, ni siquiera ropa. Le tuvieron que acercar justamente prendas para que él se pueda vestir. Vamos a escuchar lo que mencionaba el médico tratante con relación a esta triste realidad, esta persona que fue asistida, socorrida por los vecinos aquí en la ciudad de Presidente Franco. Fue un día bastante ajetreado. El otro paciente que tuvimos, el primer señor indigente, lastimosamente, sí ameritaba. Y dice que está rodeando el hospital hace como dos o tres días ya, es lo que me comentaron. Hoy yo en mi guardia le agarré, me tuve que bañarle, porque sí, tipo, se hizo todo, ¿verdad? Tenía esos fecales, orinó todo, completito. Le llevé al baño, le bañé y le interné. Él ya está internado, porque ameritaba, o sea que ameritaba internación. Amerita internación, por lo menos hoy en mi guardia amerita internación. Estamos hablando de la otra persona que es indigente. Él estaba acá en el predio del hospital. Exactamente, y estaba preparando cama, estábamos andando de alta. Justamente me encargué de darle a un paciente que ya ameritaba también alta y le metimos eso al otro paciente. Sin embargo, este paciente, sin embargo, este paciente no amerita internación, porque no tiene ninguna lesión, signos vitales normales, lo que aparentemente parece una persona alcohólica, alcohólica. Y eso es lo que pasa y le estamos hidratando ahora y también le estamos aplicándole vitaminoterapia, vitaminas para que se pueda fortalecer más. Bueno, lamentablemente tenemos, como dije anteriormente, esta triste realidad de personas indigentes que se encuentran en cercanías a no solamente el hospital distrital de la ciudad de Presidente Franco, también el hospital regional de Ciudad del Este, personas en situación de calles que muchas veces están a la interperie, que están heridas, que están golpeadas. Y bueno, son humanos, son el prójimo, como se dice comúnmente, y que necesitan, de hecho, mucha atención. Afortunadamente, esta persona sí que fue socorrida, sí que fue atendida. También había otra persona, otro señor, que él sí tenía golpes, tenía heridas y bueno, también ya fue atendido por los personales de Blanco. Pero esta situación, esta realidad, sinceramente nos toca mucho, porque tenemos que ver incluso en muchas horas, en muchos días, a estas personas que están literalmente en la calle, Carlos. Pero que, gracias a Dios, en este caso fue atendido por los personales de Blanco. Sí, no, totalmente. La suerte para estas dos personas, porque hay miles de paraguayos que viven en la indigencia, en situación de calle, todos los días. Asunción, Departamento Central, las capitales departamentales. En este caso, por lo menos pudieron ser asistidos. ¿Qué más tenemos desde el Este? Y también, también pudimos hablar con los vecinos, con los pobladores. Ellos, de hecho, que estaban explicando el contexto, estaban explicando lo que pasó, lo que estaba pasando. Y vamos a escuchar lo que mencionaban los pobladores con relación a esta ayuda humanitaria que tuvieron que hacer con estas personas indigentes aquí en el este del país. Sí, señor, amaneció y hacemos lo que podemos probar, porque nosotros tampoco tenemos posibilidad, ¿verdad? Porque las autoridades no le hacen caso. Y hace rato le estamos llamando a la policía, le estamos llamando a todos los que podemos, ¿verdad? Y tampoco en el hospital viene a... Acá en el hospital no le asistieron, eso es lo más triste. Nadie viene, nadie, nadie. Ellos estaban viendo, los enfermeros vienen acá a recorrer, vienen a comprar para su comida, la panadería, pero vienen a su prójimo y no le hace caso. ¿Ese es el problema? Es terrible. Terrible la situación, señor. Yo no sé de dónde, si es que pudiera, si supiera su casa le iba a llevar, pero yo no sé de dónde es. Pobre señor. Nadie le hace caso. Ella es demasiado inhumano, ya estamos viviendo acá. Son tiempos difíciles. Sí, muy triste y yo quiero aprovechar a través de ustedes, ¿verdad? Hay mucha necesidad, muchísima necesidad, porque estamos en la época de elecciones. Por favor, gente, que seamos realistas, porque ya es Chapa y Temba, Evaluicó, la Llener Paraguay. Esta situación, por ejemplo, es triste por demás. Dicen que este señor estuvo ya hace horas aquí. Es triste, porque a más tiempo gente ya votó, jamás ya hay cuajas, jamás vais a ser candidatos, pero ya votaron. Bueno, y lo decía la señora, contundente lo que decía, hay mucha necesidad. Hay muchas personas en situación de calle que, bueno, necesitan también la ayuda de las autoridades correspondientes para salir de esta situación en la que están. Nosotros vamos a estar muy pendientes aquí en el este del país con relación a todo este caso y, bueno, más noticias también que se vienen desarrollando desde el Alto Parana, Carlos. Bien, excelente, Rodrigo. Gracias por este reporte. Buen resto de jornada. Hasta luego.